En operativos, la policía capturó a cinco presuntos homicidas en Medellín. Se esclarecieron seis casos de homicidios en las comunas de Manrique y Belén. Cuatro de los homicidios esclarecidos son de este año y un doble homicidio que sucedió en 2019. Un abogado estaría involucrado en un homicidio que se habría dado por intolerancia. Una persona que se encontraba partiendo en un establecimiento público de profesión abogado es lesionado por otra persona, se presenta una riña con el resultado de que el primero de los mencionados le causa varias heridas con arma blanca. Además, la policía incautó mil galones de gasolina que fueron extraídos ilegalmente del poliducto del corregimiento de Altavista. Realizan unos disparos a la patrulla que va a revisar movimientos y actitudes sospechosas. Se presenta un intercambio de disparos, lo cual vamos en persecución y nos encontramos con la incautación de cerca de mil galones de combustible. Según las autoridades, es posible que este combustible estuviera siendo utilizado en algún laboratorio de cocaína cercano a la zona. El hallazgo de estos mil galones de combustible y que nos genera la alerta para lo cual seguimos haciendo las operaciones para establecerse y posiblemente puede haber otro laboratorio cerca al lugar. El combustible fue dejado a disposición de la Fiscalía para ser entregado a Ecopetrol.